Ecoteba, Ecoteba, destape de panorama sigue trayendo sorpresas. El pasado miércoles un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó una información dada a conocer por este programa en julio de este año. El pasado miércoles corroboró que con fondos de la offshore costarricense de la suegra de Alejandro Toledo se compró también la casa de playa de Punta Sal, esa que figura a nombre del expresidente. Y por si fuera poco, con envíos de Ecoteba se terminó de pagar la hipoteca de su casa de Camacho. ¿Serán estas también parte del paquete de inversiones del empresario israelí Joseph Mayman? Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con las más recientes contradicciones y revelaciones de Alejandro Toledo. En nuestras fuentes, con los fondos de Ecoteba, con todo ese dinero depositado ahí, escuchen bien, se habría pagado la casa de Punta Sal. Esa que figura a nombre de Alejandro Toledo. Revelación confirmada. Hecatón. Todo lo de Toledo vino de Ecoteba Consulting Group. Todo. Le digo de frente, no he participado ni en la formación de Ecoteba, ni en la compra de la casa, ni en la compra de la oficina. Lo digo y grábenlo por favor y sáquenlo después. Y grábenlo por favor y sáquenlo después. Hace dos meses, Panorama llegó a la certeza periodística que la casa de Punta Sal del expresidente fue pagada con dinero de Ecoteba Consulting Group. Muéstreme uno, una evidencia, una. Yo me retiro de la política. Si usted me muestra que yo he comprado o constituido una empresa en Costa Rica. Hoy, el presidente que negó todo con historialismo, pero que siempre supo la verdad, se niega hasta a sí mismo. ¿Por qué? Eh, de Sebastián Ortiz, periodista del Comercio de Lima, Perú. Eh, en este momento está en una reunión, ¿eh? Eh, señor Toledo, ¿sabes? Le quería hacer un par de preguntas acerca del informe de la unidad de investigación financiera que ha salido hoy en Lima. ¿Aló? No sé, está en una reunión de la facultad. Y sus partidarios y abogados sobrepasan todos los límites de la lógica para defender a su jefe. Pues es una decisión ya de carácter personal del señor Maimán. Y si él decidió, este, cancelar esa hipoteca del inmueble en Punta Sal, eso es una decisión que le compete exclusivamente a él. Este es, en blanco y negro, el informe de la unidad de inteligencia financiera de la SBS, que analiza el camino del dinero de Ecotebo. En sus páginas se observan por primera vez y claramente más nombres claves, beneficiarios y beneficios de los millones de Ecotebo. Elian Carp, Avi Dan Omb, Punta Sal, Hipoteca de Camacho. Si las mentiras públicas y engoladas fueran delitos... Si en todos los casos se emitió al país. Justo. No. ...alguien estaría ya preso. ¡Toledo! 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 Alejandro Toledo ordenó crear Ecoteba en Costa Rica. No, yo fui. Pero no infieras que Alejandro Toledo tuvo algo que ver con la formación de Ecoteba. Mentira. Toledo sí ordenó crear Ecoteba y dio incluso el nombre, según versión del abogado que la creó. Me solicitó mis servicios para constituir una sociedad anónima, de la cual me suministró el nombre Ecoteba Consulting Group. De acuerdo a inteligencia financiera, Ecoteba, con la testa Fernenburg, creó dos cuentas en el Scotiabank de Costa Rica. Primera, en febrero del año pasado, a la que ingresaron 17.067.531 dólares. Y la segunda, en noviembre del año pasado, donde depositaron 90.369 dólares. El informe dice que Doña Eva, extrañamente, no estuvo nunca en la apertura de ninguna de las dos cuentas. Y que ambas eran manejadas por Avidanon, a través de otra de sus empresas, llamada Milán Ecotec Consulting. De la primera cuenta de 17 millones de dólares, salieron los 5.299.000 dólares para, ahora sabemos, las cuatro propiedades compradas en Perú. Acerca de la mansión, provienen las mentiras más grandes, incluso que la propia mansión. ¿Es la plata de su suegra? ¿Es la plata de mi suegra? ¿Tanta plata tiene su suegra? Oiga, ¿te conoces la comunidad judía? Cuando se produjo el holocausto, los alemanes compensaban una suma por cada persona, por cada víctima. Mentira, no era plata de una pensión de su suegra. El banco Scotiabank le da un crédito de 3 millones a Ecoteba. A Ecoteba. Ecoteba le da a la señora Fernández. Mentira a medias. El préstamo sí se realizó, pero se pagó en tres meses. Es decir, no era necesario, de acuerdo al informe de inteligencia financiera. Alejandro Toledo no ha participado en ninguna de las adquisiciones de estas dos inversiones para las cuales usted me ha citado. Mentira. Tanto en la mansión de Casuarinas como en la oficina de Surco, de acuerdo a las declaraciones fiscales de los ex dueños y de acuerdo al mismo Maiman, Toledo y Carp participaron directamente en conseguirlas, sobre Casuarinas. Además, Panorama puede asegurar que, a pesar de que ha aparecido un corredor que asegura haber sido estafado por la pareja, fueron otros quienes le presentaron a la pareja exactamente esa casa de la calle Cascajal y que aquellos corredores, gente correcta, están dispuestos a contar toda la verdad ante la justicia, pues tampoco les pagaron. No tienen alguna oficina, departamento en Lima. No, 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 no. Cuando hace unos meses, Cuarto Poder juega a Stanford y le hizo una entrevista, le preguntó a usted por la oficina en Monterrico. Y usted dijo, no sé, ¿de qué estamos hablando? No sé, porque yo no manejo. Sobre la oficina de Surco, el expresidente también mintió. Los representantes que la vendieron ante la fiscalía dijeron que se trató directamente con el presidente Toledo para la transacción. Yo no conozco el dinero, no conozco las leyes, no conozco los procesos y no tengo el tiempo para hacerlo. Toledo ha intentado desmarcarse siempre del dinero de Costa Rica y las compras de la mansión y la oficina de Ecoteva, pues haciéndolo se salvaría de la pena si es que se determinara que el dinero es ilícito. Se desvinculó por todos los medios, hasta el informe, pues las propiedades a su nombre fueron pagadas también con dinero de Ecoteva. ¿Cuántas propiedades tiene usted? Acabo de decirle, dos. Dos canceladas por Ecoteva. Tenemos una casita en Punta Sal, chiquita, que le he comprado, pero es chica, pero es nuestro, está nuestro nombre. Mentira. Que le he comprado, pero es chica, pero es chica. Compró Ecoteva. Según Inteligencia Financiera, la casa de Punta Sal se pagó el 5 de octubre del año pasado, cancelando la hipoteca que tenía su antiguo propietario, el banco, por 277.308 dólares. 277.308 dólares, tenidos desde Costa Rica. Que yo no soy dueño de nada más que de dos propiedades. Su primera y más importante propiedad, la casa de Camacho, sobre la cual él alardea transparencia, pues dice que todos la conocen, de acuerdo al documento de inteligencia, fue cancelada pagando el saldo del crédito hipotecario de Elian Carp de un sopetón por 217.000 dólares. Yo tengo una casa que hemos comprado con mi esposa, Camacho, a través de un crédito bancario, que estamos pagando y acabamos ahorita ya de pagar la última. Sacó. Está bien. El crédito hipotecario duraba hasta el 2021, pero decidieron matar la deuda con plata y orden de Ecoteva Consulting Group. Sobre Punta Sal y Camacho, lamentablemente Toledo está acercado, porque aunque su abogado, Lamas Buccio, diga que Mayman puede hacer con su plata lo que quiera, Esa es una decisión ya de carácter personal. Toledo dijo. El señor Mayman no lo está haciendo porque es un samaritano. ¿Y esta generosidad tan grande por qué le viene? No, no es generosidad, es inversión. El señor Joseph Mayman no lo ha hecho porque es un samaritano. Entonces, si Mayman no regala nada, sino es samaritano, y la plata de Ecoteva pagó las casas de Toledo, ¿de quién es realmente toda la plata de Ecoteva? Panorama descubrió en Costa Rica que luego de publicada la compra de la mansión por el diario Correo, se retiró a Eva Fernenburg de Ecoteva y se cerraron empresas. Inteligencia Financiera, por su parte, descubrió que también se empezó a sacar plata de las cuentas. De 17 millones, menos 5 millones que fueron al Perú. Quedando casi 12. De esos 12 millones de dólares, más de 6 millones fueron congelados en Costa Rica. Así, quedaron más de 5 millones de dólares con destino desconocido. Según el informe de Inteligencia Financiera, desde abril de este año, después del escándalo, Avidan On ha venido retirando inversiones de manera anticipada a nombre de Ecoteva, aún cuando éstas han significado pérdidas por cancelación anticipada. Más claro, ni el agua. Ahora, periodísticamente hablando sobre esta caja de Pandora que abrió Panorama y siguiendo la lógica de Marco Vázquez, uno, está comprobado que Ecoteva se creó como una offshore, fuera del Perú, con el fin de ocultar, de mover millones de dólares y de comprar en el Perú. Dos, está comprobado que de lo anterior de todos estos movimientos, el expresidente Alejandro Toledo fue directamente beneficiado. Está comprobado también que mintió sin reparos ante el Congreso de la República. Y la experiencia dice que está comprobado que los hechos anteriores se realizan para lavar activos. Ahora, aunque Joseph Mayman seguro dirá que regaló propiedades porque así lo quiso o porque el expresidente Toledo se lo merecía, allá quien le crea. Nosotros hacemos una pausa en el programa, pero no se muevan, que regresamos con un reportaje que no se debe perder sobre los peligros que puede significar a veces una mala intervención estética. Ya volvemos. Señor, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Tiene que avanzar nada más. No tiene ni educación. Hacen una bulla que yo no puedo ni dormir en las noches. ¿Por qué el uso indiscriminado del claxon, señor? Es silicona, pero lo que te han puesto es silicona. ¿Cuál es su sonrisa? Dos mujeres sin saber hilan casi una misma historia en dos lugares totalmente distintos de Lima. Él es el último romántico. Un enorme detalle elaborado con la plata de todos los surcados. Y todavía hay más, que no es ni tan gracioso ni empalagoso. ¿Quién es alcalde Ángel Nicanor Nonora García? Tengo un gran cariño por Ney Guerrero, pero tengo muchos productores, tengo cientos de productores de los mejores de México. Eso me pasa a mí por imbécil y por querer darle la mano a un peruano. Así tengo que darle la mano a los peruanos cuando quieren darles un apoyo. Seguro que al despertar hoy, Ney Guerrero sintió ese largo sufrimiento, ese sinsabor que otros tantos padecieron, gracias a la lengua ponzoñosa. Viperina, de Magali, Medina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!